La cultura tiene domicilio conocido en Iquique Televisión. Bienvenidos a una nueva edición de El Bastidor. En esta edición vamos a revisar algunos de los eventos y espectáculos que se realizaron el año pasado en nuestra ciudad. Un compendio que debiera enorgullecernos por la variedad y calidad de los eventos presentados. El año 2016 partió con una exposición que, en forma unánime, todos calificaron como un verdadero lujo para nuestra ciudad. Pablo Picasso, Amor y Deseo. Pablo Picasso en Iquique no es un sueño ni una quimera. Es el resultado de un esfuerzo sistemático de una empresa que apostó, desde sus inicios, a la cultura. Es una sorpresa que teníamos para la ciudad de Iquique. Creo que es una sorpresa grata por lo demás y que resunda la importancia que tiene la cultura para Coyahuasi. Entonces que una compañera tenga esa sensibilidad por la cultura es algo verdaderamente elogiable que Málaga nos tiene lleno de entusiasmo. Amor y Deseo, de Pablo Picasso, reúne 52 obras del afamado pintor español que van desde sus inicios en los años 20 del siglo pasado hasta 1970. Y fue considerada, el año 2015, la mejor exposición que se presentó en nuestro país. Gracias a esta muestra supimos que hasta el 2016 se han encontrado y autentificado más de 40.000 obras de este artista español. El ballet del Teatro Municipal, todos los años, muestra sus logros en una gala que provoca el orgullo de padres y apoderados. En todas sus presentaciones, además, destaca la disciplina y la perseverancia. La pasión que provoca el baile clásico persigue a las estudiantes de por vida y, aunque dejen las clases formales, siempre vuelven para bailar bajo el cielo de Iquique. Todo el año a veces digo como que ya, stop, pero todo el año sigo bailando igual. Niñas y jovencitas que aportan a la cultura Iquiqueña, como también lo hacen quienes viajan hasta nuestra ciudad desde tierras lejanas, como el caso de Loreto González Mina, más conocida como la Negra Grande de Colombia. Leonor González Mina es reconocida como una de las más significativas representantes de la cultura afro en Colombia y como cantante se formó en el Conservatorio de Cali. Esta es la segunda vez que visita Chile tras una primera incursión hace más de 30 años. El festival Iquique a Mil, que se ha consolidado en nuestra región y que cada vez nos sorprende con nuevos espectáculos, esta vez nos permitió conocer una versión bien criolla de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano. William Shakespeare, un dramaturgo que no necesita presentaciones, escribe una comedia hace 420 años que está tan fresca como una lechuga. Aquí uno descubre que las figuras del folclor están tanto en Inglaterra como en Alemania, en cualquier país, tienen otros nombres y a veces otras figuras, pero fundamentalmente son siempre los mismos. Los personajes de Shakespeare se pueden reconocer en cualquier lugar, a pesar de que sus obras fueron escritas a fines del siglo XVI. Considerada como uno de los grandes clásicos de la literatura teatral mundial, Sueño de una noche de verano puso el broche de oro a la serie de presentaciones que todos los años realiza la Fundación Teatro a Mil en nuestra ciudad. La sala Coyahuasi siempre nos sorprende con artistas emergentes y con algunos talentos de nuestra ciudad que permanecen casi en el anonimato. Es el caso de la joven Paola Moreira y su enorme talento con los textiles y las lanas. El universo de colores es lo primero que impacta en la sala Coyahuasi. Luego están los árboles suspendidos en el aire con sus raíces flotando a la deriva. Las pinturas con lanas y acrílico complementan el asombro. Todo el trabajo con aspillera, con la lana, textil, me parece que es súper representativo como de la zona, además de los orígenes indígenas que trabajan muy bien con la lana y todo ese tipo de cosas. Encuentro que logra muy bien lo que ella hablaba del arraigo por la tierra, por los tonos, por el rescate de las raíces. Paola Moreira Villegas es, por sobre todas las cosas, una talentosa artista autodidacta que le saca partido a los textiles y que los exalta para la contemplación y la admiración del público. Yo tejo de los ocho años. Mi mamá y mi abuela me enseñaron a tejer, bueno, después aprendí el pelar, aprendí a pintar en óleo, en acuarela, en tela. Soñé con un árbol, que es el primero que hizo. Y de ahí nacieron todos los demás. O sea, empecé a combinar otros tipos de técnicas y salió. Desde la Sala Coyahuasi nos trasladamos a la Oficina Salitrera Santiago Humberstone, donde se festejaron los 10 años de la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Parecía una utopía, una quimera difícil de alcanzar. Rescatar las salitreras mejor conservadas de la región, ponerlas en valor y coronarlas con la distinción de la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Diez años después, con satisfacción y orgullo, la región de Tarapacá puede lucir un pergamino que pocos tienen en el país. Son cinco, Valparaíso, además de Humberstone, Suel, las iglesias de Chiloé, la Rapanui. De manera que todo esto es un éxito para la cultura del norte de Chile. Hoy en día podemos ver cómo Humberstone se mantiene, cómo es una parte de la historia tangible de la región y del país, y yo diría de la minería. El patrimonio siempre ha sido tema en nuestro programa. Por esta razón, no podíamos estar ausentes de la iniciativa que pretende declarar al barrio El Morro como zona típica de Iquique. El mar, a veces encabritado, a veces como una taza de leche, siempre ha estado dispuesto a apadrinar a quienes lo soliciten. Los morrinos, tal como ellos dicen, primero aprenden a nadar y después a caminar. Así que yo creo que la principal identidad es ser bueno para el agua, ser bueno para mariscar. Los recuerdos y las vivencias actuales siguen dando cuenta de un barrio que tiene mucho que contar, un sector de la ciudad con un emplazamiento privilegiado, que se resiste a desaparecer y que quiere pasar a la historia por la puerta ancha del reconocimiento.